A nivel personal y humano lo ves y hasta como que te agradeces, se te ensancha un poco el pecho y te da la sensación de decir menos mal y bueno, todos los catalanes y españoles que están en Cataluña pues se sentirán aliviados de poder reconocerse en sus propias calles después de lo que han vivido. Dicho esto, también lo lamento, lamento que haya llegado a una situación en la cual haya que medir las fuerzas por el número de banderas en las calles porque es una situación bastante lastimosa y que por otra parte, entre comillas, les beneficia más a los independentistas porque los constitucionalistas, por llamarlo de alguna manera, somos más literalmente en el sentido de que cada vez que hay unas votaciones ganamos. O sea, que eso es contar, no es guardia urbana, ni mi bandera es más grande, si los fachas son más gordos o no son fachas, son menos gordos o no son... Quiero decir que es una realidad palmaria, es decir, cuando se vota los independentistas son menos, por lo tanto, literalmente son menos. Yo entiendo que esto es así. Sí, pero Alberto, ¿sabes por qué es importante?